Cuando tú te hayas ido Me envolverán las sombras Cuando tú te hayas ido Con mi dolor a solas Evocaré el cidilio De las azules horas Cuando tú te hayas ido Me envolverán las sombras Mucho cariño para usted Aunque me pegue Pero yo estoy aquí presente Ahora vemos, ahora En la penumbra baja De la pequeña alcova Donde una tibia tarde Me apariciaste en contra Te buscarán mis brazos Te besarán mi boca Y aspirar en el aire Aquel olor a rosa Cuando tú te hayas ido Me envolverán las sombras ¡Ay! ¡Los aplausos! ¡Los aplausos! Mucho cariño para cada uno de ustedes Gracias por el apoyo Y sigan apoyando el gran talento peruano Somos a los chicos también De mi querido amigo Jan Soto De su escuela Apoyemos a los grandes talentos Hasta dos señoritas Que han subido también a este escenario Que el día de mañana También estarán con nosotros Y con ustedes Apoyen al talento peruano A ver Aquí está la segunda parte Me buscarán mis brazos Te besarán mi boca Y aspirar en el aire Aquel olor a rosa Cuando tú te hayas ido Me volverán las sombras Gracias Seguimos A ver ¿Que ya me quieres votar hermano?